de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan por lo tanto no comprometen la línea editorial del canal teleamiga internacional transformando vidas salí luz punto de encuentro un espacio del arquidiócesis de bogotá hay mucho ruido no sólo aquí en las calles sino adentro de nuestro corazón en el día a día en lo cotidiano el trabajo el ocio en nuestras búsquedas es necesario escuchar la voz de dios a veces nos encerramos en nosotros mismos cuando la realidad nos llama a abrirnos al otro a buscar ayuda porque humanamente solos no podemos con la angustia que llevamos adentro será posible que en el centro de bogotá exista un lugar donde pueda ser escuchado y te encuentres con dios hola adri hola padre qué alegría yo estoy buscando es que el centro de pastoral de escucha tengo que al lado de las nieves y lo acabo de encontrar aquí claro que sí así es para usted para todos nuestros queridos tele amigos quienes vieron en nuestro programa anterior pues este fue el regalo que nuestra arquidiócesis de bogotá ha entregado a la ciudad un centro pastoral de escucha que no es cualquier centro es pastoral de escucha es un jesús que abre sus oídos en pleno centro de bogotá para la escucha de todo aquel que quiera decirnos algo claro así es padre desde el mes de marzo del año 2014 el centro pastoral de escucha abrió sus puertas a quien aquellas personas que han perdido la esperanza o que necesitan un apoyo espiritual incluso simplemente si usted quiere ser escuchado viene aquí al centro de la ciudad porque yo venía pensando en eso yo creo que usted también yo hace rato venía cabilando con toda la gente que pasa por aquí recordemos que estamos en el corazón de la ciudad y hay mucha gente que requiere ser escuchada que es una enfermedad del siglo 21 no hay quien escuche y por lo tanto la gente se cierra a sí misma y se va envenenando odio rencores soledad tristeza bueno ese es el centro y ese es nuestro punto de encuentro nuestro punto de encuentro de hoy para escuchar la voz de dios vengan con nosotros yo vine a este centro pastoral de escucha motivado por la inquietud de buscar una asesoría una ayuda y una guía espiritual en esta parroquia que ofrece este servicio y yo llegué y vine a este lugar donde fui acogido y fue justamente aquí en esta sala donde me brindaron la primera información yo venía buscando una ayuda una asesoría porque mi matrimonio se encontraba pasando por un momento muy difícil y fui atendido por la doctora carmen lucía quien desde entonces ha venido prestándome este tipo de apoyo y orientación este ha sido un proceso donde a lo largo de todo este tiempo he pasado por diferentes momentos espirituales psicológicos orientación hasta laboral y legal con ayuda de psicólogo con apoyo de un sacerdote con apoyo de una orientadora una psicóloga y los resultados pues poco a poco se han venido viendo yo invito a todas las personas que están viendo este programa para que se animen y si están pasando por algún momento de dificultad no duden en acudir aquí que serán bien recibidos y escuchados algo muy importante que he recibido en este centro pastoral de escucha es la parte espiritual el reencuentro con jesús ha sido que me ha marcado mucho y ha hecho que yo nuevamente me haya reencontrado en esas enseñanzas del señor esto también ha ido fortaleciendo y ha ido en parte ayudando a que este problema esta crisis vaya saliendo adelante siempre que se llega a un lugar primero hay que saludar al dueño de la casa la casa no es valeria sino el santísimo que está en pleno centro de bogotá me llama la atención eso y en el lugar donde hemos venido hoy a conocer centro pastoral de escucha y nos acompaña hoy valeria valeria es coordinadora de pastoral de la zona de la zona no ahora ya no son zonas sino vicarías vicaría episcopal territorial de la inmaculada concepción valeria buenos días padre con esa sonrisa de oreja a oreja es muy amable cuando tiene la vicaría que cosa maravillosa gracias qué bueno padre estar aquí para mí también es un gusto enorme porque el centro pastoral de escucha es de verdad el corazón de este centro de la ciudad un lugar maravilloso en el que los transeúntes los caminantes que van pasando aquí por la carrera séptima y todas las personas de la ciudad se pueden encontrar con un alivio para sus heridos ahí caminante veíamos ahorita el testimonio de mauricio muy bonito realmente la persona persona que se beneficia de este trabajo pero se habla de caminantes que significa no son usuarios no son beneficiarios como quien se nutre de un de una oficina psicológica o de una oficina de atención en salud son caminantes porque caminan precisamente primero por la ciudad buscando una ayuda y segundo cuando llegan acá se encuentran con otra persona que los acompaña que va al lado de ellos en un proceso que es un proceso de encuentro primero con ellos mismos con el señor y pues un encuentro que les va a permitir a ellos como lo decía padre sanar todas esas cosas que tienen en su corazón por eso son caminantes porque no son usuarios de un servicio son personas que van hombro a hombro con jesús porque finalmente con él es quien con quien se encuentran una casa tradicional de bogotá recordemos que esa es una de la quinta parroquia construida en bogotá junto con las aguas y se monta aquí el centro de atención pastoral de escucha qué significa eso para nosotros era muy importante cuando pensamos en este centro pastoral de escucha ubicarlo en un sector de la ciudad significativo la carrera séptima es un sitio por donde transita mucha gente de diferentes condiciones de diferentes incluso religiones y pues tenerlo aquí para nosotros es un signo de la presencia del amor de dios en el centro que no solamente es el centro de la capital sino es el centro del país porque aquí suceden todas las cosas en el centro de bogotá todas las cosas que pasan en el país y este escenario tan bonito están las salas de recibo las salas de escucha de los de los caminantes también darles como un sentido agradable un sentido de respeto de verdad y de rescate de la persona que viene aquí buscando al señor por eso estos ambientes como tan tan bonitos siempre desde el principio buscando que las personas se sintieran en agrado que se sintieran valoradas porque muchas de ellas llegan y piensan que nadie más las valora que por lo menos aquí en el centro pastoral de escucha se sientan acogidas por eso estos escenarios tan bonitos de acogida de las personas que llegan caminantes una casa agradable esas salitas de escucha y quienes nos reciben aquí desde porque mucha gente dice pastoral se imagina sacerdote religiosas quienes nos reciben quién nos ayudan quién nos escuchan acá bueno aquí tenemos muchas personas que nos acogen y nos reciben se llaman voluntarios del centro pastoral son profesionales la mayoría de ellos que tienen su corazón y su vida disponibles al servicio entre los profesionales tendremos personas psicólogos abogados personas con esa capacidad y con esa disponibilidad para escuchar a quien llega y también hay sacerdotes que están disponibles tanto para el servicio de la escucha como para la confesión como para el acompañamiento espiritual por eso te invitamos a que te acerques si tienes problemas, estás triste, necesitas hablar con alguien ven al centro pastoral de escucha de la arquidiócesis de Bogotá en la vicaría territorial de la Inmaculada Concepción al lado de la parroquia de las Nieves para que más indicaciones aquí nos encontramos vamos a un corte muy pequeño comerciales y ya volvemos un espacio del arquidiócesis de Bogotá un espacio del arquidiócesis de Bogotá queridos teleamigos acabamos de venir de esta pausa seguimos aquí en su programa Punto de Encuentro donde ya conocieron con el padre Luis Ángel y también con Valeria un poco de este centro pastoral de escucha el corazón en la ciudad ese Jesús que sale al encuentro del otro y por eso estoy con Carmen Lucía Rincón ella es la coordinadora de este centro pastoral de escucha y quisiéramos conocer Carmen dándote la bienvenida una vez más gracias las personas que vienen a este lugar quiénes son, entre qué edades y cuáles son las situaciones más comunes que presentan vienen de todas las edades vienen de toda la ciudad vienen inclusive de pueblos cercanos a Bogotá y lo que más escuchamos es soledad depresión, violencia intrafamiliar esas son como las constantes que tenemos y tenemos que recordar también a nuestros teleamigos que esta ayuda es totalmente gratuita totalmente gratuita aquí los esperamos siempre con el corazón abierto nuestros horarios son de lunes a viernes el lunes de 2 de la tarde a 5 de la tarde y lo que es martes, miércoles, jueves y viernes de 9 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5 de la tarde completamente gratis de verdad que es un espacio abierto para ustedes para ese encuentro con el Señor desde la Arquidiócesis de Bogotá Vicaría de la Inmaculada Concepción y sabemos que el director de este Centro Pastoral de Escucha es Monseñor Daniel Delgado quien es también el vicario de la Vicaría Episcopal Territorial de la Inmaculada Concepción si bien con él ustedes reciben una formación cada 8 días ¿cuánto? nosotros recibimos formación una vez al mes todos los voluntarios y es algo de verdad obligatorio porque para Monseñor es muy importante que nosotros sigamos en este camino de iglesia de formación permanente como nos lo exigen ya desde este nuevo plan de evangelización en el marco el nuevo plan de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá entonces siempre estamos en ese camino con director espiritual cada uno como cada voluntario tiene su director espiritual porque nuestra formación es integral bien, entonces esta formación es una vez al mes ahí ya una vez al mes me ha aclarado que es una vez al mes sin embargo ustedes, queridos teleamigos si alguno quisiera venir a ofrecer sus servicios también como voluntario ¿hay algún proceso a seguir? porque tú eres la coordinadora ¿cómo es este trabajo con los voluntarios? pues las personas llegan acá y nosotros yo con mucho gusto los agendo de acuerdo a lo que uno identifique que necesitan y pueden escribir también al correo del Centro Pastoral de Escucha que es centropastoraldescucha arroba gmail.com y también ahí desde ahí nosotros con mucho gusto yo les direcciono la cita con la persona de acuerdo al problema que ustedes nos manifiesten siempre con el corazón para abrazar su historia independientemente de la que sea es un lugar de amor de compasión un lugar de misericordia y principalmente de ese Jesús que siempre tiene los brazos abiertos para abrazarlos y que ustedes sientan ese gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros ese Jesús maravilloso que nos habla a través de su palabra por eso tenemos a continuación la voz de nuestro Pastor su eminencia el Cardenal Rubén Salazar Gómez veamos el Señor es el pan de la vida y parte de esa vida que el Señor nos da la descubrimos y podemos comprenderla y vivirla en la medida en que escuchamos su palabra por eso los invito a que escuchemos atentamente la palabra del Señor que la Iglesia hoy nos regala yo soy el pan de la vida mi carne es verdadera comida mi sangre es verdadera bebida estas afirmaciones que hace el Señor en el texto del Evangelio que nosotros acabamos de escuchar nos introducen profundamente en el misterio de la vida que el Señor nos da hay una frase que es como la síntesis la síntesis fundamental de todo este discurso maravilloso del Señor acerca de Él como pan de la vida y es la frase así como yo vivo por el Padre así el que me come vivirá por mí es decir cuando nosotros comemos a Cristo es decir cuando nos alimentamos de Cristo y alimentarnos de Cristo significa creer en Cristo entrar en esa profunda relación de amor con Él entonces es la vida misma de Dios la que viene a nosotros por eso la invitación que el Señor nos hace hoy es a que comamos su cuerpo a que bebamos su sangre porque así vamos a tener la vida y la vida eterna es decir la vida misma de Dios la vida en plenitud nosotros como seres humanos somos perfectamente limitados nuestro destino natural es la muerte nuestro cuerpo lo sabemos perfectamente se va desgastando se va de tal manera deteriorando que la muerte es como el destino que ya al final de nuestros días deseamos ardientemente el Señor nos ofrece la posibilidad de vencer la muerte y de vencerla precisamente por nuestra unión profunda con el Dios de la vida Dios es más fuerte que la muerte y Cristo nuestro Señor muriendo por nosotros en la cruz nos ha dado la posibilidad de recibir esa plenitud de vida que Dios nos da de tal manera que para nosotros la muerte ya no es el final es simplemente un nuevo nacimiento morimos a este mundo morimos a estas realidades dentro de las cuales nos hallamos pero vamos a vivir para siempre un para siempre que no significa una eternidad que signifique repetición permanente de la vida y por lo tanto un sin fin de la misma vida no ese para siempre significa plenitud nosotros aquí en esta vida estamos sometidos al tiempo y al espacio allá más allá de nuestra muerte ya no contará ni el tiempo ni el espacio contará solamente esa vida plena que el Señor nos regala ese es el cielo que el Señor nos promete estar profundamente unidos a Él en una comunión de vida tal que por lo tanto nosotros ya no vivimos en nosotros mismos sino que viviremos plenamente en Él esa es la vida que el Señor nos ofrece pero esa vida que es más allá de la muerte tenemos que empezar a vivirla aquí en este mundo mientras caminamos aquí en esta existencia no es simplemente una realidad futura no tiene que ser una realidad presente y precisamente aquí en el presente es donde vamos nosotros preparando y anticipando esa vida futura por eso la vida que nosotros vivimos aquí como creyentes en Cristo como aquellos que estamos unidos profundamente a Él es ya la vida eterna y esa vida es la vida del amor nosotros como seres humanos no solamente estamos limitados sino que también somos pecadores cometemos el pecado y el pecado nos condiciona el pecado nos limita el pecado hace de nosotros criaturas incapaces de vivir en plenitud porque el pecado nos encierra en nuestro propio egoísmo en nuestros propios intereses el pecado impide que nosotros vivamos plenamente el amor con la mirada fija en Jesucristo es la invitación que nos hace el Papa Francisco para hacer una iglesia en salida para ir al encuentro de Jesús en el otro y hacernos compañeros de camino como se vivencia acá en el Centro Pastoral de Escucha donde tantas personas vienen angustiadas muchas de ellas también desesperadas por encontrar una luz de esperanza y reconocer esa presencia de Jesús en quien los escucha y los guía padre en el centro de Bogotá está el corazón de este centro pastoral de escucha que es esta capillita es un lugar maravilloso el que viene aquí no solamente recibe la asesoría la capacidad de escucha de los profesionales sino que tiene un espacio para encontrarse con él pero recordemos que no solamente los creyentes católicos sino también gente de todo Bogotá y este lugar está abierto a todos como Bogotá se abre a todos este lugar está abierto a todos soledad tristeza a veces el poder hablar con alguien no importa la edad ese es el lugar y el Señor estará dispuesto a abrir el corazón a través de su presencia eucarística pero también a través de las capacidades profesionales de muchas personas que están dispuestos a escucharlos voz a voz voz a voz contarle a los demás que este lugar está aquí en el pleno centro de Bogotá y acá pueden ir mirando una vez más la dirección en la carrera séptima número 2038 al ladito de la parroquia Nuestra Señora de las Nieves pero si bien padre tenemos que invitarlos a ustedes teleamigos a que abran su corazón tal vez usted en este momento esté pasando por una situación compleja difícil y le cuesta decir necesito ayuda todos necesitamos ayudas humanamente solos no podemos así que esa está la invitación venga que aquí va a encontrar una mano amigo obras de iglesia en favor de toda la humanidad Jesús que sale a la calle Jesús que va al encuentro y por eso nuestro punto de encuentro ha sido hoy en este lugar y sabemos que muchos de ustedes vendrán aquí y aquí nos encontraremos siempre padre pero no se nos puede olvidar ya para despedirnos y es que el próximo sábado 15 de agosto es la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción ¿qué significa esta fiesta? recordemos que María es asunta es llevada al cielo es la gran diferencia entre la Ascensión y la Asunción el Señor sube al cielo María es llevada al cielo y esta fiesta nos enseña que en la medida que veamos las virtudes de María también tendremos la posibilidad de ir al cielo bueno pues la Virgen es un regalo siempre una presencia que nos acompaña que intercede por nuestras necesidades ya ha visitado a Carmen la coordinadora de este centro pastoral pero también visita nuestra Vicaría la Inmaculada Concepción y por eso nuestra amiga Valeria una vez más está con nosotros y nos va a hablar de este importante recorrido de peregrinación de la Virgen peregrina de la vida por la familia y la reconciliación ya la dejamos los dejamos con ella para despedirnos en la Vicaría de la Inmaculada Concepción asumimos la peregrinación de la Virgen de la vida por la familia y la reconciliación como un espacio de encuentro de misión y de oración alrededor de algo tan lindo y tan importante como es el rescate del valor de la vida tomamos cada pedacito de la oración que nos propuso la Arquidiócesis de Bogotá y a cada uno de esos trozos le dimos un contexto le dimos le dimos un rostro el rostro de que de cada uno de esos escenarios de cada uno de esos problemas que en nuestra Vicaría son tan sentidos por ejemplo mira madre el número inmenso de niños a quienes se impiden hacer en nuestra Vicaría tenemos en el sector de Teusaquillo muchísimas casas abortivas y en ese momento de la peregrinación oramos por tantos niños a quienes se les impiden hacer así fue como asumimos nosotros en la Vicaría de la Inmaculada Concepción esta peregrinación tan bella la peregrinación de la Virgen de la Vida en nuestra Vicaría la peregrinación está organizada en ocho rutas de acuerdo a los diferentes contextos que la componen en este momento nos encontramos en el sector comprendido de las parroquias Nuestra Señora de las Angustias Nuestra Señora de las Mercedes Santa Teresita del Niño Jesús San Gregorio Magno San Pedro Claver y María Reina es el sector del centro hacia la Carrera 30 Barrio Sanper Mendoza Barrio El Ricaurte un sector lleno de comercio pero un sector también lleno de mucha indiferencia ya para despedirme quiero invitar a todas las mujeres que desean tener bebés o que como yo están también con la peregrinación de la vida en su propia vida a que acojan con mucho amor este don maravilloso y precioso de Dios no hay nada más bello que la maternidad la Virgen también está en mi vida y me acompaña todos los días por eso las invito a que oren a que le pidan a la Virgen Peregrina de la Vida que las acompañe que las proteja y que las cuide en esta etapa tan feliz de la vida no solo de la maternidad en espera sino de ser mamá para toda la vida punto de encuentro un espacio del arquidiócesis de Bogotá